Limpio la ventana, el invierno en la cara, lo paso pensando en ti Nubes todo el día, el frío, que vacía la fuerza que queda en mí Y es así que llegaré al fin, y es así que llegaré al fin De este invierno que hace eterno chaquetá, chaleco, pijama y doble calcetín Las luces vendidas, llueve todo el día, ¿para qué voy a salir? Y soñar que llegará el fin, y soñar que llegará por fin De este invierno amor, que parece eterno, con tanto frío en el cuerpo Cambiando la tele, apagando la mente, los Simpsons para dormir La soledad vacía y llena todo el día, pensando en no existir Y es así que llegaré al fin, y es así que llegaré al fin De este invierno amor, que parece eterno, la sangre deja el cuerpo El verano amor, que nos hace falta El sol que nos levanta El verano que se va, el invierno volverá Otro año que se va, es invierno en la ciudad El verano que se va, el invierno volverá Otro año que se va, es invierno en la ciudad Otro año que se va, es invierno en la ciudad Otro año que se va, es invierno en la ciudad Otro año que se va, es invierno en la ciudad